Si estás buscando comida mexicana, déjame te cuento de un nuevo lugar que acaba de abrir. Se llama El Zarape, lo encuentras sobre la Calzada de las Américas y nos encantó el lugar. Además que hay mariachi. Vamos a empezar con su mixología. Tienen variedad de drinks, desde mezcalitas, cantaritos y lo que quieras para venir a brindar a este lugar. Empezamos con un guacamole. Los totopos son súper crujientes, parecen caseros y el balance con lo salado está buenísimo. Rara vez pido chiles rellenos porque se me hace un plato muy casero. El capeado, la salsa y sobre todo como sirven los frijoles me pareció excelente. Este platillo 10 de 10 en este lugar. Pasemos a lo fuerte y a las garnachas. Si tú quieres algo bien servido, tienes que pedir las combinaciones. Me gustó bastante todo lo que tiene. Si es comida mexicana, tenía que abrir quesavirrias y estas son una joya. En verdad que me gustaron mucho, están muy blanditas, la carne deliciosa, pero les falta una buena salsa. Cuéntame si te animarías a venir. ¿Qué tal dragones? Estamos en El Zarape y tienen gran variedad de bebidas. Vamos a probar esta mezcalita que creo que es de tamarindo. Ay, no, sí es de tamarindo. Tienen muy buen sabor. También tienen esta otra de maracuyá. Esta sí que me dejó sorprendido por el sabor refrescante, delicioso. Y el alcohol, ahí sí que no está tan potente, pero está muy rica. Terminamos con un clásico cantarito, tapatío. Y este sí que trae tequila. Esa es la variedad de bebidas que tiene El Zarape para que vengas a probar algo delicioso. Empezamos esta comedera con esta barba cheese, que se mira muy muy buena. Sinceramente, yo creo que está bien cargada. Quiero que vean esta porción de carne, el queso se mira desbordando. Así que seguramente es algo que vamos a disfrutar de principio a fin. Tal está, a ver si aún se conserva el quesito estirado. En la personalidad está bastante, bastante buena. Me gusta mucho el sabor que me tiene la tortilla. Y sobre todo la porción de carne y queso. Si estamos en el mes patrio, no podía faltar un guacamole. Y este se mira bastante espeso. Se mira muy rico y lo acompañan con un poco de quesito que está por aquí. Y yo le voy a entrar para ver qué tal está. Como está muy bueno, está bastante espeso. Tiene muy muy buen sabor. En lo personal me gustó bastante. Y sobre todo los totopos que manejan aquí, muy crujientes. Y es una orden de chiles rellenos. Que tienen las salsitas, cebolla, cilantro, crema. Se mira muy rico. Acompañado de un poco de arroz y unos bricoles refritos. Servidos muy muy bellamente. Por aquí la hermosa modelo nos dejó ya un pedazo mochado. Quiero que chequen la calidad de este chile. Vamos a entrarle porque yo estoy intrigado. Me gusta bastante la salsita que le pusieron. Además que la cantidad de queso es bastante bastante buena. Espero que por aquí se alcance a ver el queso. Y además que el empanizado con el huevito le queda perfecto. Quiero que chequen esta belleza aquí de los chiles rellenos. Los sirven de una forma muy coqueta. Además de que tienen frijolito y el quesito. Se mira muy muy hermoso. Voy a probar los frijolitos a ver qué tal están. Chequen esta belleza. Si eres mexicano y no te gustan los bricoles refritos. ¿Qué estás haciendo carnal? Están muy ricos los bricoles. Pero yo me quedo con el queso de estos chilitos. La tostada como podrán ver por aquí. Es de res. De carne deshebrada. Y además ponen tipo cotija. Está muy muy rico. En lo personal esta combinación la volvería a pedir. Porque tiene todo lo que necesitas para comer sabroso. Desde las enchiladas. El burrito de machaca. Desde el burrito de machaca. Las enchiladas. Y esta chimichanga que está por aquí. Que es de la maestra. Así que no le voy a entrar. Porque ella se la va a comer ahorita. O me va a matar. Pero con una mordida de esta tostada nos despedimos. Espero dejarte antojado. Nos vemos en el próximo bocado.